nada más que echen el acercamiento que les decía yo ayer que esta niña Jacqueline Alcántara, como se parece Jenny Rivera y como canta pero está de verdad Agnesi es con Lutillo está de verdad si es un trabajo de caracterización increíble lo estamos viendo y como él canta entonces va a cantar en la serie también ah si canta eso no lo sabían yo me imagino pero no será este, como le llaman no sé si vaya a hacer el playback de Lutillo o él vaya a cantar las canciones que canta Lutillo si tiene buena voz desconocía esa faceta y la chava que hace a Jenny si pero esto no es cine, esto es para televisión es una serie para televisión es una serie para televisión su primera película no le fue tan bien como él pero dijo que no se va a vencer y que va a seguir trabajando para seguir levantando proyectos y Damián Alcaza hace al papá de todos los bebés y bueno esta chica Jacqueline Alcántara que es la que hace Jenny Rivera por la vez que sacaron la Itati se peleó con el director y entonces mira el director el productor decía a mí no me importa si toman o no toman nomás que cumplan con el trabajo si lo hacen tomado si no hacen bien pues a mí que me importa si está tomado o no pero que se peleó muy feo con el director y dijo pues como van no me van a correr a mí van a correr al director y pues que la corren a ella porque ya tenía todo ya tenía las canciones grabadas ya tenía las pelucas ya tenía las botarga pues que bueno que tuvo los tanaces y consiguieron y consiguieron a esta niña que se llama Jacqueline Alcántara que ya tiene nueve discos grabados y canta precioso pero aquí o en el extranjero no aquí y además es idéntica a Jenny Rivera nada más más joven pero igualita porque es la primera vez que escucho hablar de ella yo también pero miras que bonito canta porque hay un cachito canta precioso entonces eso oye fíjate que mucha gente por Twitter nos hace una corrección que la actriz que representa a Jenny en la serie que va a ser para televisión para Estrella TV es Jacqueline Alcalá 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 exactamente es Jacqueline Alcalá y es de Hermosillo Hermosillo Sonora y fíjate que Gaby Ramírez que estaba en esa serie nos contó también que las dos semanas que ya habían grabado con Itati a la basura y que entonces a ella le cambiaron el personaje ya no va a ser el mismo personaje que tenía cuando estaba Itati que le mejoraron su personaje entonces pues le salió bien ya estaba para ella y la Olga Martínez que felicidad y es por tus vaqueros rotos el último beso para mí pienso en olvidarte pero estoy en mi infierno y después de tu adiós y después de tu adiós después de tu adiós después de tu adiós después de tu adiós más joven más joven a ver ponla para oírla cantar imagínate la sombra y la sombra haces llorar y aún habitas en mi sentimiento para mí aunque ya te has ido yo misma te invito apagó la luz y vuelan mis precios oídos así y verás de ti bueno ahí está este es Jacqueline Alcala ok y canta bonito tengo teatro para ustedes